Música Ahora tener que llamar al oso este Porque la madre de Maraya es un oso Oso Hola, buenas tardes suegrita Suegra, una pregunta, usted que está en Alcahueta No, 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 señores, espere un momentico Alcahueta no es una ofensa Alcahueta es un sinónimo de marquesa De duquesa Usted para mí es como la marquesa de Miami Garden No, 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 tranquila No, 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 no me cocine No tiene que cocinarme Tranquila, yo estoy bien Yo solo quería saber ¿Dónde coño está Imaray? Oiga, señora, fíjese lo que le voy a decir Va a estar ruda, será usted, para que lo sepa Que si Imaray me está haciendo eso Es porque tiene a quien salir Té la gracia Mira quién habla Mira quién habla La que tiene un marido Que es el pichiconto más grande Que tiene Jalía Hágame el favor, señora, por favor Eso no será usted y su marido Pobrecito, que se tiene que comer la comida De esa casa usted Que tiene que ser un buitre Para comerse esa comida Ok, ok, yo tendré tarro Pero tu marido tiene pluma Mira chico, me colgó Papi, ¿con quién tú hablas? ¿Eh? Bueno, no me lo digas, no me lo digas Porque yo me lo imagino Porque yo te oí diciendo No, alcahuetas Pichiconto Que tú no sabes cocinar Y yo dije Todo eso es a la hermana Así, sí, sí, sí Estaba hablando ahora con la gorda de mi hermana La verdad que mi hermana tiene a veces cada cosa Hay que llevarla Ay, me está llamando mi mamá No lo cojas, no lo cojas, no lo cojas No lo cojas No, 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 no lo cojas Me está llamando mi mamá Esa es mi hermana, esa es mi hermana No, no No, es la cara de mi mamá Mira, yo tengo que decirte una cosa Tienes que estar preparada Tu mamá ahora mismo está bestializada Porque ha habido un cruce de líneas Yo estaba fajándome con mi hermana Y resulta que no era mi hermana Todo lo que le dije, se lo dije a tu mamá Espérate, papi Porque te estáis sintiendo No lo cojas, no Dime, mami ¿Eh? ¿Y qué más te dijo? Ay, gorda Bestia Ah, no, no te preocupes Está bien, yo me encargo de eso Bueno, mi vida Como lo prometido es deuda Ya estamos aquí en Michael's Metis ¿Y tu mamá ya está ahí adentro ya? Sí, sí, está ahí tranquilita ¿Y está tranquilita? ¿Está sedadita? Sedadita, sedadita, papi Tan linda, mira Coge esta tarjetita Y que ella se haga lo que ella quiera Que va por la casa Lo pago yo Todo lo que ella quiera hacerse Todo, todo lo que quiera hacerse Mi suegra linda Lo que, hay una cosa y Maray Como me gasto tanto dinero ahora en tu mamá Olvídate de Michael's Metis Hasta dentro de seis meses Pero, papi Ay, yo se lo voy a decir a mi mamá No, 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 no No le digas nada a tu mamá Niña, no le digas nada a tu mamá Parecita, se va a operar Mira, coge otra tarjetita para ti ¿Ok? Ok, papi Opérese todo lo que quieras Gracias, papi Dale, mi vida Dale, dale, dale Un día Van a saber ¿Quién soy yo? ¿Qué tú dices, papi? ¿Eh? Que tú eres un alma de Dios Gracias 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 por ver el video.